¿No te has preguntado siempre cómo se las arregla la gente para llegar a ese famoso libro de récords mundiales? Veamos algunos de los récords más espectaculares que existen, ¿quieres? Desde la cola más larga de un vestido de novia, el hombre más alto y la mujer con las uñas más largas, hasta la persona que ostenta el récord de romper más récords. Exploremos juntos estas increíbles historias. El récord mundial de la cantidad de carne asada más grande no pertenece a una persona, sino a toda una ciudad. Realmente se necesita bastante energía para hacer toda esa comida, por lo que la pequeña ciudad de Minas, en Uruguay, se unió en 2017 para lograrlo. Cerca de 200 personas cocinaron más de 16 toneladas de comida, y lo estuvieron haciendo por un total de 14 horas. ¿Por qué comenzarían un proyecto de este tipo en primer lugar? Podrías preguntar. Bueno, por el espíritu mágico de la competencia, por supuesto. Querían arrebatarle el récord mundial a la Argentina, que había logrado superarlos en 2011. Sin embargo, en la fiesta de Uruguay no se terminó produciendo la hamburguesa más grande. Esa es otra historia. El récord ahora le pertenece a Mally's Sport Bar & Green, ubicado en Southgate, un suburbio de Detroit, Estados Unidos. ¿Qué cómo lo lograron? Simple. Hicieron el Godzilla de las hamburguesas con un peso aproximado de 816 kilogramos. Eso es casi el tamaño de un bisonte americano. Requirió inversión de su parte, ya que tuvieron que hacer un horno personalizado lo suficientemente grande como para que cupiera la hamburguesa en primer lugar. Obviamente no pudieron encontrar uno de esos disponibles en el mercado, por lo que hicieron uno propio de un contenedor. Nunca pensé que este sería un récord a batir, pero resulta que hay uno por la reunión más grande de personas para desayunar en la cama. Hubiera querido participar en este, pero desafortunadamente para mí, no fue una de las 418 personas que terminaron haciéndolo. Rompieron el récord en el Sheraton Langfang Chao Bai River Hotel el 16 de agosto de 2015. Muchos jóvenes también desayunaron en la cama con sus padres, pero no llegaron al recuento oficial. Así que, si lo piensas, el número era en realidad más alto. Y hablando de récords mundiales que unieron a la gente, según el libro Guinness de los Récords, el de la mayor cantidad de personas chocando los puños simultáneamente fue logrado por las escuelas públicas de Skyatux en Oklahoma, Estados Unidos. Pasó el 5 de noviembre de 2011 y el impresionante número total de personas que participaron fue de 1820. Y una de mis favoritas es la historia de Alvin Kelly, un campeón mundial de permanecer sentado en la punta de un asta de bandera de la década de 1920. Fue apodado Shipwreck Kelly, que significa naufragio en inglés. ¿Pero por qué? Bueno, porque afirmaba ser un sobreviviente del Titanic. Trabajó en astilleros navales y luego como doble de riesgo antes de comenzar su aventura de sentarse en astas de banderas. Su historia sobre el Titanic resultó estar lejos de la verdad, pero tuvo muchas situaciones de riesgo a lo largo de su vida, habiendo sobrevivido a cinco naufragios, dos accidentes de avión, tres accidentes automovilísticos y un descarrilamiento de tren. O al menos eso fue lo que dijo. Pero volviendo al asunto del asta. Alvin Kelly se subía a la parte superior especialmente diseñada y se sentaba allí en una pequeña plataforma durante días o incluso semanas. Tal vez lo hiciera porque le gustaba, pero también le pagaban por ello. Se convirtió en una especie de celebridad extraña en ese momento e incluso cobraba entre 100 y 500 dólares, aproximadamente 1.500 a 8.300 dólares en dinero de hoy. Esto por cada hora que tenía que permanecer encaramado en un poste. Rompió el récord mundial cuando se quedó sentado en un asta de bandera por un total de 1.177 horas, que son 49 días más una hora. Aprendió a tomar fiestas sentado en posición vertical y a menudo lo fotografiaban haciendo cosas cotidianas mientras estaba allí, como leer el periódico o afeitarse. Dicen que pasó la asombrosa cantidad de 20.613 horas sentado en un asta de bandera a lo largo de su vida. Y Caudry, una ciudad francesa famosa por su producción de encaje, se quedó con el récord de la cola más larga de un vestido de novia del mundo. Hicieron un vestido blanco espectacular que tenía una cola de 8 kilómetros. Eso casi alcanza para cubrir el Monte Everest, que tiene 9 kilómetros de altura. Necesitaron la ayuda de 15 voluntarios para terminar el proyecto. El equipo también pasó dos meses cosiendo piezas individuales de la cola que luego se juntaron. Y también hay un récord mundial de las uñas más largas. En algún momento perteneció a Ayanna Williams de los Estados Unidos, cuyas asombrosas uñas tenían una longitud combinada de más de 730 centímetros cuando se midieron en marzo de 2021. Comenzó a dejarse crecer las uñas en 1993 y el récord se confirmó en 2017. Sin embargo, Ayanna perdió su récord en 2021 porque ya no se sentía cómoda con las tareas cotidianas como tender la cama o ponerse los zapatos. Para quitarse esas increíbles uñas, tuvo que ir a ver a un profesional que usó un dispositivo especial para cortarlas. Es fácil imaginar por qué un simple par de tijeras no hubiera hecho el trabajo, ¿verdad? Ok, la primera persona más alta del mundo registrada fue Robert Watley, quien nació el 22 de febrero de 1918 y, sorprendentemente, tenía padres de tamaño normal. También era bastante promedio en el momento de su nacimiento, con un peso de solo 4 kilogramos. Pero las cosas cambiaron rápidamente y alcanzó los 1,63 metros a la edad de 5 años. Medía 1,80 metros cuando tenía 8. A los 17 se convirtió en el adolescente más alto de la historia, superando la marca de los 2,4 metros. La última vez que midieron su estatura fue el 27 de junio de 1940. Robert tenía una alucinante altura de 2,7 metros. Debido a una condición por la que tenía niveles anormalmente altos de la hormona del crecimiento, continuó creciendo durante toda su vida. Aunque era una celebridad por derecho propio, la vida no siempre fue fácil para él, dado su tamaño. Tenía que consumir unas 8,000 calorías al día y necesitaba aparatos ortopédicos para las piernas y un bastón para moverse. Sin embargo, nunca usó una silla de ruedas. Su legado permanece representado en muchas estatuas de tamaño natural de él en todo el mundo. E incluso hay una canción que cuenta su historia. Ahora, si batir récords mundiales es algo a lo que aspiras, es posible que tengas una o dos cosas que aprender de Ashrita Foreman. Se sabe que ha roto más de 600 y actualmente mantiene más de 200 de ellos. Ashrita comenzó su viaje para convertirse en poseedor de múltiples títulos a principios de la década de 1960. Tenía una completa fascinación con el libro anual Guinness de los Récords Mundiales. Logró su primer récord al hacer la mayor cantidad de saltos consecutivos. Le tomó un total de 6 horas, 45 minutos y 27,000 saltos. Desde entonces ha sumado varios récords a su inusual portafolio, como el de la distancia más larga recorrida en bicicleta sobre la barbilla, el de la mayor cantidad de antorchas encendidas y apagadas en un minuto y el de 1,6 kilómetros más rápidos recorridos en un pogo saltarín. También usó por más tiempo el hula hula bajo el agua y tiene el récord de la mayor cantidad de flechas rotas con el cuello en un minuto. Incluso logró la mayor distancia recorrida en bicicleta balanceando una botella de leche sobre la cabeza. Y eso es solo por nombrar algunos. Ashrita es también una de las pocas personas en el mundo que ha batido un récord en todos los continentes del planeta. También es parte del exclusivo club de poseedores de más de 100 récords en un momento dado. Tal vez haya disminuido un poco la velocidad en los últimos años, pero no planea detenerse pronto. Incluso existe un documental sobre Ashrita que actualmente vive en Queens, Nueva York, que muestra los momentos más importantes de su asombrosa carrera de batir récords.